hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy bien hoy vamos a compartir con vosotros mi comida de hoy en este vídeo voy a compartir tres recetas un postre una sopa y otra cosa bismillah empezamos aquí en la olla tengo dos dientes de ajos y una cebolla después añadimos dos cucharas de aceite de oliva y apoyamos la cebolla y el ajo un poquito chicas cuando apoyamos la cebolla el ajo da un buen sabor a la sopa de calabaza ahora vamos a añadir las verduras aquí tengo 250 gramos de calabaza 3 zanahorias un tomate tapamos las verduras con agua añadimos la sal la sal se queda al gusto yo voy a echar una cuchara pequeña y una cuarta cuchara de pimenta mezclamos y tapamos la olla y dejamos nuestra sopa se cocina durante 20 minutos mientras que la sopa está cocinando pasamos para preparar el postre aquí tengo para este postre un litro de leche hemos puesto aquí 500 en la cacerola y reservamos medio litro de leche para otra capa empezamos con la primera capa vamos a utilizar un sobre de flan clásico y también este flan de barbuecos primero en una taza vamos a echar el flan añadimos dos cucharas de azúcar mezclamos todo bien y lo añadimos a la leche ahora ponemos la leche al fuego y lo dejamos hasta que empiece a hervir y luego la quitamos pero antes tenemos que poner un poquito de salsa de caramelo en las copas o vasos lo que tenéis si si no tenéis el salsa de caramelo hecha puedes poner sólo cuatro cucharas grandes de azúcar en una sartén o una cacerola y lo dejamos a fuego muy lento hasta que se vuelve caramelo como este ahora vamos a quitar la leche del fuego y la ponemos en los vasos vamos a coger la misma medida en cada vaso ahora vamos a dejar nuestro postre aquí en la cocina hasta que se enfríe un poquito y luego la metimos 20 minutos en la nevera chicas después de 20 minutos como ves ya que tenemos la sopa o las verduras bien hechas ahora vamos a añadir 100 mililitros de nata para cocinar si no tienes nata puedes añadir medio vaso de leche 100 también mililitros o una cuchara de crema de queso ahora vamos a triturar todo muy bien chicas como veis la primera capa del postre ya está bien guajada hemos puesto aquí una galleta en cada copa ahora pasamos para la segunda capa aquí tengo también 500 mililitros de leche un sobre de flan de caramelo y azúcar primero mezclamos el azúcar con el sobre del flan y voy a añadir una cuchara de azúcar y para la gente que le gustan los postres un poquito dulces puedes añadir dos cucharas mezclamos así y lo añadimos a la leche y la ponemos otra vez al fuego y ponemos nuestro caso al fuego y también para la comida de hoy voy a hacer un poquito de lentejas al estilo marroquí si queréis ver la receta voy a dejar el link abajo chicas una vez empieza la mezcla de la leche a hervir la quitamos y la ponemos encima de la primera capa ahora vamos a dejar nuestro postre aquí en la cocina hasta que se enfríe un poquito y luego la metemos en la nivela hasta que se enfríe totalmente al menos dos horas chicas ahora llegamos a la última receta aquí en la sartén tengo una cuchara grande de perejil fresco una cuchara pequeña de crema de ajo un poquito de pimenta y también un poquito de sal la sal se queda al gusto y un kilo de langostinos y dos cucharas de aceite de oliva vamos a poner la sartén al fuego ah y mezclamos los ingredientes que tenemos aquí solo un poquito también voy a dejar chicas link de la receta de crema de ajo para la gente que quiere verla ahora vamos a añadir langostinos que hemos lavado y escorriendo del agua voy a dejarlo al fuego solo unos cinco minutos solo para que cogerla el sabor de las especias que tengo en la sartén porque ya los langostinos están cocinados antes chicas para la decoración del postre hemos puesto aquí un poquito de plátano y de nueces y voy a añadir un poquito de salsa de caramelo por encima la decoración se queda al gusto de cada uno puedes añadir solo un poquito de frutas o un poquito de frutas frescas lo que tenéis si tenéis vuestros hijos también podéis poner también chispas de chocolate como hago yo chicas mira que pinta tiene el postre la verdad es muy delicioso y se ve los dos capas chicas hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado como ves tenemos toda la comida de hoy lista tenemos aquí lentejas langostinos la sopa para la sopa chicas hemos puesto un poquito de crema por encima y también un poquito de perejil y aquí tengo poquito de aceitunas caseras si queréis que hago la receta puedes dejármela en los comentarios y también tengo el postre espero que el vídeo de hoy os guste darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos también voy a dejar link de algunas recetas o minu marroqui en el primer comentario y hasta la próxima receta insha'allah y ahora voy a enseñar la textura del postre como ves y